Buen día amigos de Noticias con Calle, feliz viernes. Las condiciones del tiempo hoy bastante estables. Tenemos aire seco y brumoso por polvo del Sahara que ya está afectando la calidad del aire. El índice está moderado, así que personas sensitivas tomen sus medicamentos preventivos. Las lluvias limitadas a los efectos locales esta tarde al noroeste de Puerto Rico. Ese riesgo de un 30 a un 50 por ciento actividad que se disipa con la puesta del sol, así que veremos condiciones bastante secas y calurosas. Temperaturas máximas hoy de 86 a 90 grados, índices de calor de 100 a 106 y es que el viento está soplando del este sureste. En cuanto al mar, por ese mismo viento que está fuerte en combinación con una marejana del norte, el oleaje está de 4 a 6 pies. Precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. El riesgo es moderado de corrientes submarinas. En cuanto a la actividad tropical, no tenemos zonas de sospecha ciclónica y el fin de semana pinta muy similar, continuará brumoso, pero con esos detalles para su pronóstico y este fin de semana yo los espero esta tarde en Noticias con Calle. Lindo día.